Luna Creciente, el canal de la familia. Cada vez es mayor la cantidad de personas que sufren de problemas relacionados con el sistema digestivo, que pueden ser riesgosos y provocar enfermedades mayores. Pero se ha demostrado que el colon es un órgano fundamental para evitar estos problemas al ser capaz de mantener el equilibrio de tu sistema digestivo. Por esta razón, mantener tu colon limpio es mucho más importante de lo que crees para tu salud. No te vayas, porque hoy te enseñaré 5 métodos naturales para limpiar el colon. Al final del video te explicaré cómo preparar un jugo de sábila excelente para limpiar el colon y que te ayudará a bajar de peso. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Reduce el consumo del trigo. El trigo contiene compuestos que bloquean las hormonas tiroideas, las cuales se encargan de regular la velocidad en la que quemas las calorías, haciéndote perder o aumentar de peso y también afectando el movimiento intestinal, causándote estreñimiento y dolor. Regular o eliminar por completo de tu dieta el consumo de pan, masas o pastas que contengan trigo puede aportarte muchos otros beneficios y mantener tu colon más limpio. Número 2. Consume alimentos probióticos. Los probióticos son bacterias sanas y esenciales para la salud del colon, ya que sirven para tratar, curar o prevenir problemas digestivos. El yogur, el kimchi, los pepinillos y muchos otros alimentos fermentados son ricos en estas bacterias saludables. El vinagre de manzana también se considera un probiótico poderoso que elimina las bacterias dañinas en tu sistema digestivo. Y las semillas de lino o de chía son otras fuentes grandes de probióticos que tienen un efecto antiinflamatorio en el colon. Todos los alimentos que contienen probióticos son efectivos para limpiar tu colon y ayudarte si sufres de estreñimiento o tienes una digestión lenta. Número 3. Bebe infusiones más seguido. Tomar infusiones diariamente con propiedades digestivas y antiinflamatorias como el té de anís, el té de menta o especialmente el té de tomillo te ayudará a depurar tu intestino y a eliminar toxinas. El tomillo es un desintoxicante que mejora la absorción de los nutrientes y evita que los desechos se acumulen en tu estómago. Para preparar la infusión de tomillo, sumerge una cucharadita de sus hojas en una taza de agua hirviendo y deja que repose varios minutos. Cuando esté tibia, cuélala y agrégale la miel. Toma esta infusión todos los días después del desayuno y limpiarás tu colon. Número 4. Consume alimentos ricos en fibra. La fibra es un material vegetal que ayuda a limpiar el colon porque estimula los movimientos intestinales y desplaza los alimentos a través del tubo digestivo. Consumir ciertas cantidades de fibra todos los días en cada comida te ayudará a tener un proceso digestivo mucho más rápido y a limpiar tu organismo, con lo cual eliminarás toxinas y residuos de los desechos de una manera más fácil. La verdura, frutas, legumbres, frutos secos y cereales son alimentos altos en fibra que puedes agregar en tus platos a diario. Número 5. Toma jugos verdes. Los jugos verdes hacen un gran trabajo limpiando el colon al aportar fibra y otros nutrientes que aceleran tu digestión. Te ayudan a reducir la inflamación en tu intestino y a estimular su movimiento. Si quieres tomar un jugo verde que además de limpiar tu colon te ayudará a bajar de peso, te recomiendo preparar este saludable licuado de frutas. Primero, corta una rodaja de piña en cuadrados. Lava un pepino y utiliza solo la mitad para cortarla en rodajas con todo y cáscara. Lava una manzana, quítale el corazón y luego corta la manzana en varios pedazos. Busca una rama de sábila, lávala y córtala en dos mitades del mismo tamaño, pero solo utilizarás una de ellas. Retira todo el gel y licúalo junto a los demás ingredientes. Cuando ya todo esté triturado, agrégale un vaso de jugo de naranja. Este jugo tiene mucha fibra que funciona para limpiar el colon y perder peso al llenarte y calmar tu hambre. Este jugo ayuda a prevenir enfermedades cancerosas y elimina el mal aliento. Lo puedes consumir dos veces al día por una semana para disfrutar de sus beneficios. No olvides consultar con tu médico de confianza antes de seguir cualquiera de estas recomendaciones.